Bien, ahora estamos con Piero Vivanco de la categoría 2000 del Stergold de Metin que acaba de empatar 2 a 2 con Cristal. ¿Qué tal Piero? Nada, fue un partido no tan difícil pero nos complicamos nosotros. A la hora de anotar nos complicamos. Por eso nos vinieron los goles y menos mal que el empatamos. ¿Por qué crees que no reaccionaron en el primer tiempo y gran parte del segundo para que a Cristal se les pueda aumentar en la ventaja? Sí, es que no estábamos bien claros para anotar y por eso nos vinieron los goles. ¿Y qué rescata tu compañero en este encuentro para poder empatar el partido a casi minutos del final? Sí, que reaccionamos muy tarde porque teníamos para ganar este partido y por eso empatamos. ¿Qué le dijo el profe a la mitad del descanso? Que solamente teníamos que seguir poniendo como votamos cuando el primer tiempo y anotar nada más. Muy bien Piero, gracias.